La Cámara de Cuentas ha dejado en evidencia al Plan Miner. En su último informe de fiscalización sostiene que ha incumplido su objetivo de dar alternativas a la minería. Pone como ejemplo que la mitad de la superficie de los polígonos está desocupada. Nos vamos hasta uno de esos polígonos ahora vacío, Alejandro Hernández, el de Arriaga. Este polígono está vacío y debería estar lleno de empresas gracias a las subvenciones del Plan Miner. A ver, 96 de los 418 millones que se han invertido en este plan se han destinado a la construcción de polígonos industriales. A este respecto, la Cámara de Cuentas ha señalado que no se ha logrado el asentamiento industrial deseado. Además, en su informe crítica que se ha creado suelo para explotaciones ganaderas y que no hay ni una sola cabeza de ganado, como es el caso de Andorra, donde se han invertido 2,4 millones de euros. En los últimos 20 años, las comarcas mineras turolenses han recibido 1.000 millones de euros para compensar el cierre de la actividad minera. Una cifra que, según la Cámara de Cuentas de Aragón, ha servido para mejorar las infraestructuras, la calidad de vida de los habitantes y crear hasta 2.000 puestos de trabajo, pero no para desarrollar la economía ni fijar población. Las actuaciones han aportado fondos, han contribuido a generar nuevas actividades, pero que no han sido del todo suficientes para corregir la tendencia demográfica negativa que se produce en esas comarcas. El informe explica que muchas de estas ayudas se han destinado a zonas limítrofes, como Alcañiz o Fraga, una realidad que los 15 pueblos donde se ubicaban las minas critican. Tampoco entienden por qué el 10% del dinero se ha destinado a carreteras. No tenemos comunicaciones, entonces para el empresario, si quieres hacerlo realmente atractivo, vamos a empezar por hacer carreteras. Pero no solo ocupando plan Miner, que no hay dinero plan Miner para tanto, o sea, eso tenía que ser el gobierno autonómico, incluso el estatal. Los fondos Miner debían dedicarse a los pueblos Miner única y exclusivamente. Y si no hay proyectos para los pueblos Miner, búsquense. El informe señala como los proyectos de infraestructuras más cuantiosos, el recrecimiento del embalse de Santolea y la elevación de aguas del Ebro. Este último con 55 millones de inversión y todavía sin concluir. Destaca un dato, se construyeron polígonos industriales demasiado cerca y ahora el 58% de su superficie está vacía.